¡Hola, hola, espatanos! Bueno, hoy os quiero enseñar una misión, pero no vamos a hacerla, sino quiero que la veáis, porque es importante completar esta misión. Esta misión es un intruso en el jardín, ¿vale? Una fuerza requerida de 820, la verdad es que es un poquito complicada. ¿Y por qué os lo digo? Porque cuando completéis esta misión se os desbloqueará el taller de movimientos. ¿Enseñar movimientos a los Pokémon? Bueno, hay que tener varias cosas en cuenta. Si queréis cambiar el ataque de un Pokémon, tenéis que llevar al Pokémon, ya sabéis que lo podéis cambiar aquí, ¿vale? Diflosión, pues lo cambias, no pasa nada. Entonces lo cambiaréis en este Pokémon. Además, si solo tiene un movimiento, si solo tiene movimiento A, solo podéis meterle movimiento A, o sea, el B es como que no existe. Entonces, en este Pokémon, por ejemplo, se pueden, os lo voy a poner así para que lo veáis bien, ¿vale? Un segundo, no lo vamos a hacer porque no hace falta. A ver, ¿se ve bien? No lo sé. Sí, bueno, más o menos. A ver. Soy yo que lo veo muy negro todo. Bueno, ¿qué se puede hacer? Podéis intercambiar los movimientos entre A y B. Entonces, si tenéis ahora, ¿veis? Esto sí que se puede hacer. En nitrocarga lo tengo en A, sustituto lo tengo en B. La verdad es que sí que puedo cambiar de sustituto porque es un poco cacota. Entonces, puedo intercambiarlo. Se intercambia. Pa, 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 pa. Y ahora ya está. Ahora la B la tiene en nitrocarga. ¿Qué no me interesa? Pues vuelvo a cambiarlo. ¿Vale? En esto no tiene coste ninguno. Luego están los movimientos. Entonces, en los movimientos ya es otra cosa. Enseñamos un movimiento. Entonces, hay algunos que se pagan con diamantes y otros que son gratuitos. Bueno, gratuitos no, que hay que pagar con monedas. Ojalá fueran gratuitos. Aquí, como veis, tenéis diferentes movimientos. Inversión. Puño fuego, puño trueno, volteo cruel, antojo, daño secreto, bla, bla, bla. Como veis, nos indican el tipo. El tipo que es. Nos indica, digamos, su fortaleza. Va con lo de las estrellas. Y el tipo de pago. ¿Vale? Nosotros, es que no sé, la verdad. No le voy a meter ninguno porque no sé. O sí, no lo sé, no lo sé. Bueno, vamos a meter la inversión. Y voy a quitar sustituto. Lo compro. Esto lo podéis hacer, ¿eh? Si no os interesa lo que habéis hecho, pues simplemente lo volvéis a cambiar. Y vamos a probar que realmente tiene inversión. Vamos a hacerlo, pues, aquí mismo. ¿Qué más da? Partimos. A ver. Entonces, tiene en la nitrocarga. A ver, un momento. Vale, ahora voy a utilizar nitrocarga. ¿Vale? Que funciona muy chachi guay. Esta es nitrocarga, ¿vale? Con la A. Y ahora vamos a ver que tiene en la B, que era inversión. Pues esto es inversión. Antes tenía sustituto, que ya sabéis que... Se crea, pues, un muñequejo de nuestro juguete. Y lo malo es que pierde un poquito de vida. Entonces, pues nada. Los movimientos que aprenden solo son entre los que hayan aprendido vuestros Pokémon, ¿vale? Entre los que tengan los Pokémon. Entonces, no son todos los movimientos. La verdad es que tampoco me he parado mucho, pero no son todos los movimientos. Si nunca los han visto, no van a aparecer esos movimientos. O sea, no podéis meterle uno que sea súper cheto, pero que no hayan descubierto hasta ese momento. Lo malo, lo que os he comentado, es que si no tienen ya de base asignado ningún movimiento a A, o sea, B, perdón, pues no se podrá meter ninguno. Entonces, es como el que tengo yo de Reshiram, que solo tiene un movimiento en A, y encima es una chustilla, no me gusta nada. Y como en B no tiene nada, pues yo no le puedo aplicar ningún movimiento, que es un poco rollero patatero. Aquí tenéis inversión, inversión, inversión. ¡Guau! ¡Guau! ¡Toma, inversión! La verdad, no sé qué era lo de inversión, pero no me termina de gustar. Pero bueno, espaldanos, ya habéis visto el taller de movimientos. Volvamos a casa. Que sí, que sí, muy bonito. Y ahí tenéis, ahí os lo voy a enseñar. Ahí tenéis el taller de movimientos, que os hace falta o diamantes, os hace falta pasta. Tenéis que completar la misión que os he dicho del desafío del rey, y ya está, y ya lo tendréis ahí. Así que nada, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales, nos vemos aquí en el canal de YouTube de Spalteam, y como siempre por los foros de spal3ds.com. ¡Bye, bye!